Empleatón Santander 3.0 cumplió sus expectativas y hoy muestra sus verdaderos frutos. Registró más de 3.000 postulaciones de hojas de vida. Más de 282 personas hoy están ya laborando en una de esas 83 empresas que nos acompañaron en esta actividad. Hay más de 532 hojas de vida también ya en entrevistas de trabajo y es muy, muy, muy importante decirle a los santandereanos que sigamos creyendo en estas actividades, que sigamos ayudando, agradecerle de antemano a todos los que han articulado esta gran actividad porque eso hace fuerte la empleabilidad en Santander. El evento tuvo una gran acogida con más de 2.800 visitantes, de los cuales 2.286 realizaron registros para acceder a posibilidades de empleo. En total, las empresas recibieron 3.097 postulaciones. Nosotros logramos reclutar aproximadamente 400 hojas de vida. Actualmente ya contratamos tres personas y tenemos en gestión aproximadamente 27 hojas de vida. Bueno, primero, pues sí, como te digo, fue un éxito. Normalmente hoy en día trabajamos con plataformas como Magneto, pero es una plataforma que para cargos muy operativos o muy de la base no había tenido como mucha visibilidad. Entonces yo creo que en Santander lo que faltaba era darle a conocer a las personas de la plataforma y que fuera un proceso de postulación amigable. Cabe mencionar que en las tres versiones del empleatón Santander se ha contado con más de 200 compañías y más de 5.000 vacantes. Para mí fue muy importante participar del empleatón, ya que de esta manera nosotros hacemos recepción de hojas de vida, de todo, pues de una cantidad amplia de perfiles. Nosotros somos una empresa incluyente, especialmente nos gusta trabajar con personas mayores y esto es lo que atrae porque muchas personas a veces tienen miedo en presentarse a un proceso de selección, ¿cierto? Porque pronto tengo mayoría de edad y no conocen que habemos empresas que abrimos puertas para ellos. Esta jornada fue importante para los santandereanos porque impulsan el progreso de la región, ya que a través del empleo se puede mejorar la calidad de cientos de personas.